Para quien es el remedio? Para quien es el remedio? Para quien es el remedio? Ahora es que esto de previo Y se va a poner la cola ya. Muy linda. Hoy el sol es el sol. Es el sol para el aire. ¿Eh? ¿Eh? ¿No? Que parla aquí. Y en el aire. Que cuesta. ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Hermosa! ¡Sí, sí! ¡Hola, hermosa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Ideal! Vení, Ana. Ana. Ana, vení. Analia. ¡Vamos, Manny! ¡Venga, mamá, venga! ¡Venga, Truong! ¡Vamos! ¡Vamos!